¡Esa es! ¡Esa es la buena voz y cabrones! Todo era cuestión de tiempo, nadie es capaz de vestir Todo era cuestión de tiempo, la muerte estaba en camino Como se vive o se muere, nunca se debe dudarlo Si siempre buscas pelea, la muerte te anda rotando La muerte siempre te puede llevar, si estás jugando con ella Donde temprano puede lamentar y enredarte con ella La muerte siempre te puede llevar, cualquier lugar o momento Puedes dormir y jamás despertar y se acabó el sufrimiento Por eso, ¡ay cuánto extraño mío! ¡Cuánto extraño mío! ¡Cuántos sabriles quemando hierbas! ¡Basta de diablo y alcohol! Por eso, ¡ay cuánto extraño mío! El sufrimiento me hace llorar, el de tener a mi lado Tomando mis promescar Tomando mis promescar ¡Muñeos! ¡Vamos! 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 ¡Rudy en! ¡Vamos! ¡Ah! No es la cuestión del tiempo No le escapa a su destino No es la cuestión del tiempo Como te sabe el camino Como se vive y se muere Nunca se debe probarlo Si siempre buscas peleas No más te vayas contando Por eso, hay cuantos años millones Cuantos veces me dejó en mi mente Pero si el Señor te llama Nadie me va a dar un tío Por eso, hay cuantos años millones Que en el tiempo le extraño más En la tercera vida Por eso, hay cuantos años ¡Suscríbete al canal!